Vamos escalando perdaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino al costo, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando perdaños, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino al costo, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento de mí, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, tiene grito y fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, vengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, vengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, vengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, vengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, vengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, vengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Quiero escalar, vengo a Cristo en mi vida. Más, 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 quiero sentirte. Quiero cantar y gritar lleno de su amor Pues tú llenaste a mi vida que estaba tan triste Hoy siento mozo en mi alma y soy muy feliz Gracias al Señor por el nuevo día Gracias al Señor por darme tu amor Siento Señor tu gracia en mi vida Siento Señor tu gracia en mi ser Más, más, más quiero sentirte Quiero cantar y gritar lleno de su amor Pues tú llenaste a mi vida que estaba tan triste Hoy siento mozo en mi alma y soy muy feliz Más, más, más quiero sentirte Quiero cantar y gritar lleno de su amor Gracias al Señor por el nuevo día Hoy siento mozo en mi alma y soy muy feliz Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.